hola te saluda Óscar Moreno y en este vídeo vamos a ver cómo instalar el plugin de cheetah for wordpress dentro de wordpress vamos para allá bueno es muy sencillo simplemente nos vamos aquí bueno iniciamos sesión en nuestro wordpress y luego nos vamos a la opción de plugins y directamente aquí hay una opción que dice añadir nuevo sin hacer clic colocando el cursor se despliega este menú si no se desplegará el menú entra a la sección de plugins y dentro tienes una opción que dice añadir nuevo un botoncito en la parte superior y ahí es donde vamos a añadir el nuevo plugin vamos a esperar que cargue aquí estamos una vez que cargó hacemos clic aquí añadir nuevo y en la parte superior y vamos a buscar en esta sección que dice buscar plugins uno que dice cheetah escribimos cheetah doble e ph como la búsqueda y aquí está cheetah for wordpress hacemos clic en instalar ahora después de que se instale lo vamos a activar activar y una vez activado vamos a irnos del lado izquierdo del lado izquierdo vamos a ver nuestro plugin aquí está cheetah builder y si colocas el cursor tienes estas opciones cheetah builder encabezados pies de página o pops elementos guardados lo primero que tenemos que hacer es si tienes la cuenta de tienes una cuenta en bilderol entonces activar las funciones premium vamos a hacer hacer clic ahí en chita y acá lo primero que nos dice es enlace de la cuenta que es lo que vamos a hacer aquí vamos a vincular o vamos mejor dicho a decirle a este plugin que nosotros tenemos una cuenta tú tienes una cuenta premium una cuenta con el club una cuenta de la que sea siempre y cuando estés activo en bilderol esto te va a funcionar recomendación pues que tengas abierta tu cuenta de bilderol tienes a cuenta abierta tu cuenta de bilderol dentro del mismo navegador para que se pueda hacer la integración aquí vamos a darle permiso vamos a hacer clic en autorize autorizar y como detecta el inicio de sesión con esto es más que suficiente y ya active mis opciones premium para usar este plugin este plugin buenísimo para construir sitios web dentro de wordpress o embudos de venta cartas de venta o todo lo que quieras construir nos vemos en otro vídeo de la oscar moreno muchas gracias por estar aquí